Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los injertos de Durazno. Vamos a explicar qué es un injerto de Durazno. Hay muchas personas que no saben qué es un injerto, pues voy a explicar qué es un injerto. Un injerto es una planta, digámoslo así, una planta sobre otra planta. ¿Qué quiere decir? Por lo menos aquí estamos en compañía de esta bella planta, que es una planta de Durazno granjarrillo injerto, que ya está en producción. Planta de alrededor de unos 15 meses. Está muy pequeña todavía, debería estar más grande, pero alrededor de unos 15 meses por cómo se ve. Entonces, el injerto es una planta o es una parte de una planta ya establecida como esta, que se le pone en una planta pequeña, que normalmente es de semilla, para que sea mejor, para que produzca más rápido. Eso quiere decir que si yo tomo una planta o una pequeña rama de esta planta, y me vengo para acá, para esta otra planta, que es de variedad amarillo, y la injerto sobre esta planta, pues vamos a tener Durazno granjarrillo sobre esta. ¿Por qué? Porque siempre predomina el injerto. El patrón es sólo una base para que le dé fuerza a la yema o a la rama de la otra planta. Por lo menos aquí tengo Durazno amarillo, y aquí hay Durazno granjarrillo. O podemos hacer el contrario. Podemos tener una planta pequeña de Durazno granjarrillo, y queremos injertarla con Durazno amarillo, pues traemos una rama de Durazno amarillo de aquella, y la injertamos acá. La injertamos en esta planta, entonces ya los Duraznos de esta planta no vendrían saliendo así rojizos, sino vendrían saliendo de este tipo, sólo que más gruesos. Más adelante voy a estar haciendo explicaciones acerca de los injertos, cómo hacer un injerto, que se necesita para hacer un injerto, y pues compartiendo con cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado este video, video corto, debido a que no tengo material, por ahora no tengo material, para explicarles cómo se hace un injerto, pero estaré compartiendo más videos acerca de los injertos con ustedes. Hasta otra próxima oportunidad. ¡Gracias!